El Departamento del Chocó Los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó hicieron un llamado a la comunidad y al propio gobernador del departamento para que se apersone más por la problemática del Chocó. El pueblo de Chocó, el pueblo de Belén de Bajirá necesita una gobernación de puertas abiertas y que no solo se quede en el Palacio de la Confianza, sino que salga a hacer soberanía y a luchar por los pueblos que lleguen a los pueblos, a Río Sur y al Carmen del Darío.